saludo buenas a todos los historiados del mundo señores hoy como siempre a nosotros llevándole un contenido espiritual en esta ocasión nos encontramos la casa de marisa maldonado marisa está con como euros 20 con hermanos y son y recordándole que cuando usted visite la mente llegue aquí donde william puerta el mejor usted quiere su puerta tiene problemas por ejemplo yo mire vine a darle mantenimiento a la guagua aquí donde william y aprovechamos de antemano a darle una entrevista exclusiva a una hermana espiritual que se llama marisa marisa maldonado en las redes sociales que le puede conocer y nada recuerden estamos aquí en santo domingo en la venta con hermanos pinzón vuelvo y le repito recordándole a ustedes a la hora de trabajar con sus puertas venga donde el mejor william puertas mire aquí como siempre nosotros dándole un chequeo de lugares de la casa y nada vamos allá que sea ella que nos cuente pero dite algo de esto aquí de tu puerta y tu cosa lo que tú brega aquí en la venta como de un pinzón william puertas donde hagamos todo tipo de puertas te repagamos tu puerta todo lo que necesitas nada vamos a tener que venir aquí y te subimos william puertas rompe rompe ya ustedes saben si no es victoriano al contrario vamos allá vamos allá miren aquí por cierto muy bien arreglada su casa y vamos rumbo a su altar saludo buenas 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 bendiciones como te sientes mi amor bien feliz y bendecida amén quiero quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder llevar la historia tuya a través de mi plataforma marisa como tú estás feliz y bendecida esta es tu casa esta es tu altar gracias gracias vamos a dar un chequeado primero para que la gente puedan ver tu altar como tú quieras miren aquí señores muy bien arreglado wow y una vibra era aquí mamá marta como siempre sea la representante de nosotros marisa cuéntame dónde tú naces mi amor yo estoy de aquí de villajuana nacida y criada ajá este qué te digo la gente dice que uno nace con esto es verdad son un poco los llamados yo recuerdo que siempre me contaba mi papá sí que desde que yo nací que tenía 10 11 meses yo me sentaba y escribía los números y eso 11 meses de nacida me contaba mi papá y mi abuelo que me gustaba esto entonces en ese tiempo ellos se asustaron tanto que pararon esto porque ya la gente iba y hacía fila para los domingos para los números ellos se asustaron y tuvieron que parar todo esto ay mi madre papá dijo que fue a un sitio amarrar porque yo estaba muy chiquita para bregar con eso y yo no sabía y ellos no una parte de esto no eres tan espiritual entonces que te digo yo soy de la que digo que eso se desarrolla solo eso es mentira digo a menos que no compren su demonio eso se respeta pero lo que nace con esto nace con esto porque yo media vida le huía esto antes antes de tu caer a lo que se llama la religión en sí a qué tú te dedicaba a qué tipo de trabajo tú hacías porque yo supongo que ya este tu trabajo actual tú eres una trabajadora tradicional cuando ellos llaman a uno es a sentarse a trabajarle a qué te dedicaba yo hice muchas cosas yo era cajera si tenía negocios boutique y esa cosa porque cuando se desarrollaba tuve que dejar todo cuáles fueron las señales que empezaron dándote yo para para caer ya lo que se llama la espiritualidad en sí bueno yo tengo un hijo como tú lo pudiste ver que era enfermo entonces yo siempre trabajaba en la calle cuando tenía 12 años el visto crisis mucha crisis entonces yo decía papá dios que hago porque yo vivo trabajando esto ya dice que yo no voy a ir para la calle a trabajar sí entonces mi peor momento empecé una transición empecé a soñarme con cosas raras ellos primero recuerda algo que tú te haya soñado claro que cuéntanos por eso que te digo que esto dije yo no creo en esto dije mira que lo van a bautizar que tomó oye ellos te bautizan el primer sueño mío fue ello está con un sueño el sueño en estatua todo bailando 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 aprendedor mío y yo en medio sentada en una silla y ellos con su fieta alrededor mío de ahí soñé que unos indios me agarraron y me llevaron a una fuente me samullían yo dije que ese era el bautismo de ellos porque me desarrollé y le decía la cosa a la gente y la gente se quedaba sorprendida cuando empezó a salirle entonces una nueva la mía medio formalista con eso en serio digo yo creo que yo no sé qué hacer y ahí ella me dijo te voy a llevar a una mujer que te oriente y ahí la persona empezó a orientar y me dijo mira ya ellos te llamaron ya tú tienes que servirle guau qué edad tú tenías se puede saber más o menos de qué tiempo tú comenzaste yo tenía como 30 años 30 años y hoy tengo 55 años en serio pero tú pareces que la jovencita guau el esposo está contento no soy soltero ay mamá ok entonces con 30 años ya te reclaman tú a donde la persona la persona te bautizó nuevamente o qué pasó no no ella me hizo dos o tres puntos para abrir entonces me dijo que ya ella no tenía que ponerme la cara la mano en la cabeza para nada porque ya hicieron su bautismo que ya estaba preparada y yo mismo me prepararon guau entonces recuerdo que ya me hizo unos cuantos juntos entonces hay cosas que me dicen que no lo puedes contar pero es una entrevista y hay que decir la verdad correctamente sí cuando ella me hizo unos puntos yo sentí yo me soñé o vi no sé que alguien me agarró de la mano y me llevó un pueblo por el aire agarrado de la mano y me dijo mira te entregué los cuatro puntos en frente veía el agua fuego tierra y todo y me dijo ya tú está preparada cuatro elementos los cuatro elementos tú estás preparada ya también gran ojo comienza lo que tú quieras y recuerda ten cuidado con lo que tú pidas porque el bautismo tuyo espiritual no canal ten mucho cuidado yo le dije y lo lo único yo pido no se le manda a nadie eso no pues yo tengo familia me duele mi familia yo por eso me he dedicado la unión como tuve a limpiar y cosas sucesivamente pero nada oscuro yo quiero mi vida ni en mi camino podemos especificar cuando refiere sobre el oscuro porque dentro de la religión que tú entiendes como club oscuro claro tú sabes para que nosotros podamos tener tener una idea porque según tú me contaron tu trabajo con magia blanca claro magia blanca los oscuro de magia negra viene gente a decir mira yo quiero hacerle esto fulano que no es bondad yo le digo no venga para otros sitios no permiten yo no ni lo hago por eso yo no soy rica porque esto no soy rica porque tú sabes que la maldad que prospera pero no 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 eso yo no lo hago ni permito que se haga aquí otra pregunta sobre ya fuiste donde la mujer la muerte preparó luego que tú te va a tu casa tú vienes al otro día y te sueñas y fue te soñaste y que te dieron los cuatro elementos ok a partir de qué momento tú decides entonces empezar a trabajar bueno y como a los dos días la misma hermana mía que hoy es cristiana me dice compra una carta y así tú empieza a tirar la carta y nosotros nos cuadramos yo dije bueno vamos allá tú sabes está en una mala condición o sea espérate 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 si sabes me pongo hasta aquí sí claro que sí pero espérate sin saber nada de la religión lista de la carta nada 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 mira y qué sucedió nada ni siquiera iba ni de visita porque que yo le huía ni nunca había ido a un número yo tenía una amiga que ella dice que ella creen mis 100% porque ella le gustaba esto sí y cuando iban yo me quedaba en el carro no me no quería fregar con esto y de adentro me mandaron a buscar y con ella y tú no entraba no me decían ve que ella de nosotros y yo le decía no 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 que me suelten con esto yo creé mucho yéndole pero el abuelo mío siempre me decía no le huiga esto que eso es tuyo tú naciste con eso no le huiga y se te van a desarrollar porque todo lo de mi antepasado a ti fue que te lo depositaron siempre o sea que tus ancestros me refiero a tus abuelos a mis abuelos bregaban y ahora y los depositaron en mí como se dio cuenta no sé pero siempre me decía no es que los espíritus eligen los espíritus eligen y siempre lo que más huye entonces cuando tú compras la carta que sucede a partir el día de hoy bueno ella misma que trabajaba en una banca me decía ven para la banca y ahí tú empiezas como una checha empezando en una banca en la banca que ya trabajaba ay mi hijo cuando yo empecé a tirar las cartas no sé ni qué pasó empezó la gente ahí yo regresé donde la señora y le dije mira yo estoy tirando la carta todo le está saliendo a las mujeres que hago dice ya no es que tú no tienes que hacer nada y para para tu ponerlo a ellos yo van a decir que te cuadro quieren estar contigo así mismo pues ya me hizo otro punto y por ensueño digo aparte de mamá déjame lo que me pasó con mamá malta miren aquí a mamá malta que con gracia la misericordia un punto muy hermoso por cierto antes antes que tú cuentes lo de malta sigue nos contando lo que sucedió en la banca entonces o fue lo de malta fue antes no después que yo arranque aunque no 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 cuéntanos lo de la banca y esa cosa la carta entonces cuando eso yo vivía donde mamá muy restringida que no podía tener en sueño yo me empezaron a salir yo creo yo buscaba quién es quien fulano según yo lo veía el nombre porque ni de nombre lo conocía lo increíble lo principal en alta san miguel analista pero no no conocía todos ellos fueron el sueño saliéndome y hablándome conmigo ok ahí ya yo abundé más como ya yo no podía trabajar ni nada empecé a servirle a ellos hasta la fecha y volviendo atrás un poquito en la banca cual fue tu primera leída de carta ay 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 me acuerdo ahora una señora que le gustaba mucho esto no puedo decir el nombre fue a la banquita una banquita la hermana me salió y se sentó enfrente yo parada con mi carta y ella fue yo de la chequee sí y como los dos días dice la hermana mira su lado te quiere ver dios mí qué pasó dice no ya te quiere ver ella vive me explicó dónde vivía la señora ella iba siempre a jugar a la banca cuando yo fui dice muchacha la va tiene dos días que me chequeaste y todo me ha salido uno atrás de guau tú no sabes lo que tiene y dedícate en esto porque yo he andado al mundo entero ella vivía en nueva york estado yo he andado el mundo entero me encanta esto pero tú como tú nadie bueno esto me incentivó y arranque te animaste claro que sí que fue lo que me pasó con malta bueno ella me daba muchas manifestaciones pero ya yo no sé si fuera espíritu fue ella pero yo sentí que una serpiente sin piel sin piel sin piel yo estaba sentada y yo estaba abierta y la serpiente se me entró por mi vagina sin piel no sé qué está pasando pero me levanté rara la cara me cambió y todo y yo ya empecé a ver digo yo qué pasó qué pasó cuando voy de nuevo donde la señora porque será la única que yo iba porque le tenía confianza y ella se sentó y trancó todo el mundo mira muchacha ten cuidado con lo que tú haces y con lo que tú pides dedícate a la magia blanca que tú tienes el espíritu de santa malta lo que tú pidas lo que tú pides lo que tú desees tú verás que te va a conocer porque ya ella te introdujo el espíritu de agua y cualquiera que tú tengas centro a nombre de ella porque ya tú eres la piel de ella yo no entendí mucho pero aquí está aquí y otra otra pregunta que te voy a hacer y otro tipo de manifestación que tú recuerde que tú hayas tenido con otros espíritus que no sea santa mal si tú quieres puede beber agua cualquier cosa estamos en pero aquí está aquí está aquí cuéntanos que tú soñaste con el sueño yo estaba sentada en mi centro mental y vino este hombre morenito me dice que de así morenito y chiquito así como el toncito poquetico no se me olvida y entra y se para frente a mí yo me asusto digo el que tú quieres me dice te voy a hacer rica ay mi madre yo le dije yo no quiero riqueza yo no así y no tengo ambición de ser rica la misión me iba a ayudar a la gente dice él no yo te voy a hacer rica tú nada más tienes que seguirme y yo te voy diciendo que tú tienes que hacer yo vuelvo y le repetí no yo no quiero ser rica la misión mía es ayudar a la gente dice él tú estás segura pero así como moviéndose mucho así después me dijeron que era él yo lo describí y digo yo no vuelvo y te repito yo no quiero ser rica porque la riqueza pervierte a la persona y yo creo con ustedes y quiero seguir así intacta como hasta ahora que nada me viene nada me perturbe y nada yo voy a aprender a vivir con lo necesario para eso le estoy sirviendo y si tú te lo perdiste te iba a dar de todo ay mi madre y que a cambio de que te ofrecía en ese momento yo no permití que me dijera yo solamente le decía que no que yo no quería ser rica y el tú estás segura yo estoy segura yo no quiero ser rica volví y le repetía ay mi madre Marisa viendo todos los trabajos que tú tienes ahí normalmente son de unión de unión eso veo cuál es cuál es lo que más las personas buscan aquí bueno lo que más ellos buscan es la manzana me gusta trabajar más con la manzana mira ese punto que hermoso porque con eso se trabaja con el corazón de los hombres y de las mujeres ¿qué? ¿podemos dar un punto? date un punto primero para que una bruja nos ayude a nosotros los hombres por ejemplo yo yo vengo aquí que vengo a amar a mi mujer ¿qué tú me indicarías? uno de esos amarres lo buscan mayormente pero yo yo misma le digo que el de la manzana es más lindo y perdura más porque se trabaja con el corazón de la manzana ¿cómo funciona? ¿se puede decir? sí, claro cuéntanos a ver por favor bueno tú buscas la manzana que sea rojita, limpiecita tú la preparas le saca el corazón todo lo limpia bien por dentro le introduce el nombre de la pareja ya en vez de tener el corazón lo tiene a ustedes dos déjame ponerte sí a ustedes dos entonces ahí se sazona se le echa miel de amor polvo de jamil polvo de juntadera canela morida todo eso esencia, eso polvo entonces se vela por nueve días nueve días sí, por nueve días en ese tipo así con vela o con lámpara como la gente lo pida o lo requiera porque acuérdate que vienen a pedir un trabajo y no todos tienen la misma energía ni tienen el mismo fluido Marisa, Marisa, saben que están oh, dime yo no, no, tú saben que están otro punto que tú no puedas dar Marisa porque tenemos que aprovecharte porque hey señores, esto es increíble me gustaría que luego tú le cuentes a la persona cómo la vibra y todo me trajo aquí a ti que eso no fue planeado ni comunicación ni nada ni uno conocía digo yo a él, sí porque todo el mundo lo conocía a él pero eso fue que cayó así y ya mira dónde fui yo a vuelta y ahí estaba Marisa y por cierto muchas mujeres que bajan aquí Marisa muchachos ¿quién viene a mamá? ¿las mujeres o los hombres? bueno, hay días que esto se llena de hombres y ni unas mujeres ya los hombres mayormente están buscando más que las mujeres están buscando y es para eso para mostrar a las mujeres no es tanto ni que para trabajar para las mujeres es que las mujeres mujeres cuídense que los hombres están buscando es que últimamente las mujeres están gobernando y haciendo todo lo que quieren porque los hombres muy buscando ¿verdad? en Hatero era así lo único que yo le digo si cada cual tiene su público sí a la fuerza en el zapato entra si ustedes ven que es un hombre no la quiere no la valora porque se chequean y si ven que no hay amor suelten eso suelten no lo obliguen wow porque la unión cuando hay amor es lo más lindo que hay y si hay suciestas que lo han desapantado con suciestas eso se cae con dos o tres punticos que no le hagan si hay amor pero si no hay amor no obliguen no hay manera no hay manera Marisa y uno de los trabajos más difíciles que ha sido para tú lograrlo ¿tú recuerdas algún trabajo que tú dices bueno esto no va a salir? es que todo me sale wow ay mi madre porque es que yo lo hago como yo como lo trabajo como que soy yo yo me pongo en el lugar de estar número de este hombre y sufro con ello entonces le pongo todo mi espíritu como que soy yo que me gustaría estar bien con esa persona toda tu energía toda tu vibra wow vale la redundancia difícil yo no lo hago porque cuando no hay amor es lo difícil y yo eso trabajo si le tiro primero la carta y siento que no hay amor yo no lo cojo ok 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 Marisa entonces el fuente tuyo son la vela o la carta tú trabajas vista claro las dos cosas ¿cuáles son los reglamentos para una persona leer carta? la espiritualidad ¿cómo llega ese don a ti? yo sé que tú contaste ya al inicio pero me gustaría saber un poquito más detallado ¿cómo una persona puede ver la carta? ¿cómo aprende a leer la carta? ¿hablar con la carta? ¿a saber lo que le dice la carta? ¿cómo funciona? es que yo no se decir yo cogí una carta y surgió ¿y ya sabía? sí como que lo hacía de toda la vida ¿surgió? no fue que yo dije lo aprendí no surgió inmediatamente cogí una carta en mis manos surgió automáticamente y yo ay mi madre o sea que no dije que ese forcejeo dije ah no que yo aprendí de fulana que fulana me enseñó no pero eso antes de que llegue lo de esa visión hay sueños previos ¿verdad? que te dicen mira esta es la carta que tú tienes que leer no nada de eso la mujer que te dije que me dio los puntos me dijo que yo podía escoger con que trabajar si el vaso las velas la habitacla todo el vaso discúlpame ¿cuál es el vaso? un vaso con agua ¿se lee también? claro que sí dime Giovanni ¿qué se pasa? o sea ¿cómo uno lee un vaso con agua? eso es normal tú coges un vaso le haces sus repetidos antiguos y ahí con el nombre de la persona que está frente a ti te va pasando la vida de él wow normal ni tú mismo te voy a explicar cómo no, no, no es que es algo espiritual yo tiene el nombre misterio es algo misterioso y para uno leer la carta vámonos por ese mismo renglón porque eso es lo que tú haces ¿verdad? ¿hay que invocar cierto espíritu alante o tú? el gran poder de Dios yo invoco después que invoco el gran poder de Dios las oraciones respectivas entonces yo lo llamo a ellos a trabajar eso es lo principal a nombre del gran poder de Dios y el Espíritu Santo con eso que yo abro mi altar día a día después hago mis oraciones y después lo llamo a ellos a trabajar con sus respectivas oraciones ok en el inicio de la entrevista tú contabas que una de las motivaciones que tú tuviste fue tu hijo cuéntanos cogió una gravedad ajá y cómo se sanó qué pasó bueno los cristianos dicen yo tengo padre hermana que es cristiana ok que esto es cómo es que ellos dicen un milagro de Dios un milagro de Dios porque él estaba para morirse en un día le daban hasta 3 o 4 convulsiones si en la angelita él duraba hasta 2 y 3 meses sin salir interno pero fue que yo te dije tuve que dejar trabajo y todo yo la carrera y todo para tuviste que dedicarte a tu hijo el convalenciente el convalenciente fue que empezó a desarrollarse automáticamente perfecto tú no puedes contar cómo fue que llegó vamos a suponer ya el milagro donde los espíritus lo curan cómo fue qué fue lo que pasó qué sucedió que tú entendiste bueno esto me está resultando los espíritus ya están cambiando y vamos allá no sé si particularmente lo espigue yo tenía una hermana cristiana que murió que cuando él estaba convalenciente y me dieron de alta este día porque duró un día entero que no convulsionaba inmediatamente me dieron de alta pero mayormente me daban de alta y en la noche convulsionaba y tenía que volver con el congelita después de un mes y dos meses interno convulsionando entonces o sea que tú parabas en el médico de que cumplió los 12 años entonces tenía un hermano pero ya estaba grande a los 12 años al desarrollo wow él nació con eso pero siempre estaba controlado pero cuando cumplió los 12 años siempre la misma doctora me decía que si llegaba a los 12 años era mucho yo le dije mentira del diablo ese niño va a llegar más allá y tiene 33 años entonces una hermana mía fue con otra cristiana a orar a la casa donde yo iría con él yo estaba así desbaratada sin fuerza sin nada y la hermana mía cayó y dijo ya ¿la cristiana? sí ah no pues entonces Dios hizo el milagro pero es que te digo digo yo ¿por qué tú dices ti? porque yo vi el lagarto cuando salió de él y se despidió un lagarto gigante digo yo amé más nunca más nunca le ha vuelto a ver la comisión o sea tú entiendes que fue una brujería que él tenía también no yo entiendo que no aunque él nació así tuve mucho contratiempo con el embarazo de él mucho sufrimiento y por eso yo digo que porque cuando eso yo ni navegaba en esto no sabía nada de eso ni tenía gente contraria que podían hacerme eso ok y desde esta vez más nunca wow la hermana tuya cristiana vio un lagarto que salió del cuerpo de él y di que la miró triste me dijo ella y ella me dijo ya lo que él tenía no, si ya lo profetizó y hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy eso fue wow que increíble bueno Marisa tú tienes alguna historia que tú no puedas contar que de tu vida que tú entiendas que los espíritus realmente existen cuéntanos yo tengo una pero no la puedo contar porque que no, no cambia el nombre tú puedes cambiar el nombre porque pero porque amor fuerte y no puedo no puedo espérate espérate Marisa entonces cuéntanos tú no vas a contar no puedo porque hay personas cercanas pero hay evidencia que me ha pasado y la he visto a ella intercediendo a ella a mamá Marta gracias a la misericordia entonces cuéntanos una historia ya para nosotros de pedino que te cuento hay mucho ahora mismo tú sabes que como esto de improvisar no, no, no pero tranquilízate no le viene a la mente es lo que tú no, no es lo que viene a tu mente señores vamos a darle un chequeado al altar y me gustaría también saber la dirección exacta de aquí miren aquí señora miren aquí Marisa pero observando yo veo que todas las imágenes que se usan los zunganes que que usan la magia negra como tú dijiste y la magia blanca están aquí están aquí acuérdate sí que cada misterio tiene siete vueltas y es según tú la guste y según tú lo llame yo mayormente ella es una de las más fuertes hay mucho fuerte pero ella ella sí me ha dicho ella en sueño ella también me ha dado una pela con su serpiente ay esto esto y yo le he desafiado que no pero pero ella ellos te han exigido hacer otro tipo de trabajo sí y tú no aceptas no, no acepto pero y por qué Marisa porque no no acepto bueno eso fue una promesa que yo me hice a mí misma ok, ok, ok ok, cuéntanos una historia ya para nosotros culminar la entrevista que hasta ahora mismo fue corta pero muy interesante mayormente con ella sí, cuéntanos este yo tenía un novio tú sabes y nos fuimos de fiesta de parranda tú sabes entonces cuando estamos en la cabaña en la cabaña ay mi madre Marisa él entra a bañarse según él porque yo no me acuerdo cuando iban en el vehículo pero según él él estaba estaban en la cabaña cuando él entra a bañarse y sale a quien vio fue a la reina sentada con su serpiente en la cama en la cama él volvió según él él volvió para adentro del baño y se echó mucha agua mucha agua yo le dije tú eres guapo entonces bueno ya me vio a mí nos fuimos al mambo sí pero qué va yo desperté ya cuando venía uno de regreso desperté no yo le dije y todavía no hemos llegado y él se quedó mirándome así de arriba abajo dice ¿cómo así? muchacha o sea que ¿con quién él tuvo relación ese día fue con Marta? ¿en serio? él dijo que la vio tal cual que él porque él era él resolvió ese día sentada en la cama con todas sus serpientes y todo señora miren aquí ¿en serio? pero pero ¿cómo? yo le dije que él era más guapo que todo lo guapo porque yo inmediatamente estalo de ahí yo sí sé que cuando ya veníamos fue que yo como que viniste en sí y una pregunta ¿qué cambió ese día? ¿hay algo de diferente que él vio que no vio? no él dijo que esta noche sintió algo diferente sí dijo que esta noche él dijo que ya me invitaba para verla a ella porque esta noche imagínate fue supléndula super espléndida ay mi madre Marisa algo más que tú entiendas que se me haya olvidado por preguntarte no hasta ahora todo está bien te doy la gracia gracias a ti Marisa esto fue como tú dijiste inesperado esto fue inesperado yo vine a hacer una diligencia personal vi a Marisa aproveché y le hice su entrevista porque una persona que me siga muchos años ¿verdad? claro que sí y yo donde quiera que un guetoriano mío yo me demos mano Marisa ¿cómo se llama la calle donde tú vives y tu número de contacto por favor? Hermano Pinzón 189 Quina 20 Quina 20 Villajuana en el centro de Villajuana con gracia a la misericordia no me interesa no quiero despedirme me interesa 1-829-667-1627 tiene algo más que decir sí quiero que tú cuando la veas yo la sigo la miro mucho que ama a Marta la guerra la guerra que quiero conocerla un saludo cuando la veo a ella mira se me enciende todo y bendiciones para ella y para todos saludos a los guetorianos porque el que no es guetorianos es contrario saludos a tu guetorianos todos los que vean esto saludos y bendiciones y sigan así señores miren a Marisa que supuestamente tiene 50 y cuantos 55 años 55 años y miren la cámara aparece de 20 tú increíbles señores gracias Marisa gracias ya ustedes saben Marisa lee carta y está dispuesta ya ustedes saben a saber y decirle la vida de ustedes en Teresita miren aquí ¿tienes algo más que decir Marisa? no gracias Marisa gracias a ti y a todos gracias a ti por la oportunidad se despide este guetorianos desde Villahuana ¿verdad? sí romper romper no 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 no